Cienf, Casper y Fenex Esta es la crónica de los que sueñan ser Pablo Emílio y no llegan ni a mula Está guillao del más fuerte, del más que más pentinidad Y dando la gente con amenazas El puli del barrio, el emperador Tan duro que se hace pero en su interior No duerme tranquilo No duerme tranquilo No está matando la persia No duerme tranquilo, sabe que le queda mojo No duerme tranquilo, ahora está buscando la muerte Él siempre por ahí, jaquetón con su confo Luciendo su clock y en un viaje de hongo Conteándole a los débiles, está guillado de capo Robándole a los inútiles, así cualquiera es guapo Pero se va su combo y rápido se asusta Se va pa' su casa, estar solo no le gusta Se esconde en sus cuartos y cierra las ventanas Preciado que lo persiguen los demonios y macanas Y lo llaman sus panas y rápido se crece Se tira al callejón como si todo se lo merece Con un flow de bichote enamorando a las menores Que solo tiene calentado con los jodedores Y callaíto él sigue con sus travesuras Se come una menor porque flojó con la madura De tropezos no aprende, se mete en lo que vende Y no sabe que es su confidente, ese es un agente Está guillado del más fuerte, del más que más pentimidando la gente Con amenaza, el puli del barrio, el emperador Tan duro que se hace pero en su interior No duerme tranquilo, sabe que le queda poco No duerme tranquilo, no está matando la pez No duerme tranquilo, sabe que le queda poco No duerme tranquilo, no está bujando la muerte Él se va a los parties, a formar los conflictos Se cree el más que sabe y siempre hay uno que es más listo Pero él sigue de joda, viviendo como narco Lo que sube baja y se le está hundiendo el barco Lo están velando, él tiene conocimiento Que lo vele en paraguas y escribió en sus testamentos Sus días están contados, él está desesperado Si sus amigos se alejaron, los había calentado Se enteraron en el punto que es un depredador Y los agentes lo grabaron traqueteando grave error Su cabeza tiene precio, no tiene escapatoria Su próxima parada sabe que no es en la gloria Fugarse del país quiere, pero ella es tarde El miedo busco en la gaveta, ahora es un cobarde Tocan a sus puertas, se escucha el plan Pa' que lo atrape, se suicida como le dijo Satán Estranquilla un calma fuerte De los que más tranquilidad no a él Con amenazas, el culi del barrio, el emperador Tan duro que se hace pero en su interior Lo duerme tranquilo Lo duerme tranquilo Lo duerme tranquilo Capital del género Lo duerme tranquilo